de la semana pasada. La ciudad especial directamente hasta San Cristóbal, Verapaz, jurisdicción de Alta Verapaz, uno de los sitios más golpeados por la fuerza de la naturaleza. Imágenes impactantes, las que han circulado en estos últimos días que detallan la situación complicada que se vive en suelo guatemalteco. Recordemos que en nueve departamentos se ha decretado ya estado de calamidad pública debido a la cantidad de lluvia, además, los fuertes vientos, derrumbes, deslaves, la situación complicada. Muchas personas han tenido que abandonar prácticamente todas sus pertenencias, sus viviendas. Por supuesto, hay personas desaparecidas, mucha consternación en nuestro país. Varias instituciones también y organizaciones que ya se están uniendo para poder llevar víveres a todas las víctimas, sobre todo en los sectores de Izabal, también en Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz. Recordemos que al oriente del país también la situación bastante complicada, sobre todo con el desbordamiento de los ríos. Las imágenes aéreas también impactantes porque podemos observar prácticamente comunidades que han quedado bajo el agua. Esto debido al impacto que ha tenido en Guatemala esta tormenta tropical, que recordemos inició como un huracán, azotando fuertemente los vecinos países de Honduras y también Nicaragua. Ya cuando entra a suelo, guatemalteco entra como una depresión tropical. Sin embargo, los daños han sido catastróficos, sobre todo por las víctimas mortales que se han registrado en las últimas horas, amigo televidente. Le indicamos que en breve vamos con nuestra enviada especial hasta Alta Verapaz. Por ahora le vamos a poner en contexto de toda la situación a nivel general, lo que ha ocurrido en suelo guatemalteco después de sentir el impacto y la fuerza de ETA. Noviembre 6 del año 2020. Recuerde esta fecha, el país está de luto. Lo que está ocurriendo en Guatemala es triste, es grave y debe importarnos a todos. Hay guatemaltecos soterrados en Alta Verapaz. Apenas empezaron a llegar los bomberos por lo difícil del acceso. Izabal está bajo el agua. Centenares de personas fueron evacuadas y se cree que hay muchas todavía en riesgo. Comunidades de Zacapa y Chiquimula han quedado incomunicadas debido a los daños en las carreteras y los puentes. Los escenarios son aterradores. Los sobrevuelos en las zonas afectadas muestran la gravedad de la situación. Los ríos se salieron de su cauce. En muchas regiones, literalmente, desaparecieron las carreteras y ahora solo se puede llegar en lancha. El agua cubre las viviendas y sus habitantes se resguardan en los techos. Los cultivos se perderán este año y las secuelas serán graves. Guatemala, estamos viviendo tiempos de tribulación. Estamos viviendo momentos de pánico, de dolor y de luto. Es duro, es triste, pero no es momento de bajar la cabeza. Por el contrario, este es el momento de alzar la vista al cielo y pedirle a Dios la fuerza y la sabiduría para seguir y salir adelante. Y en medio de la tragedia empiezan a figurar las imágenes que muestran el rescate de los afectados en lanchas y helicópteros. Ahí están los vecinos y familiares de los afectados haciendo su mejor esfuerzo. Ahí están los policías, los bomberos, el personal del ejército. Pero hoy no importan los uniformes o los colores de los cascos. Hoy importa que todos somos guatemaltecos. Hoy importa volver a demostrar que los guatemaltecos somos fuertes. Los guatemaltecos no nos rendimos ante nada. Los guatemaltecos, aún con todos nuestros errores, valoramos la unión y la lealtad. El país está golpeado, eso es verdad. Y es duro, pero lejos de bajar los brazos y ponernos a llorar. Este es el momento de poner manos a la obra para ayudar a los afectados. Y primero Dios, pronto acabará la tormenta. Y primero Dios, pronto acabará la tormenta. Impactantes imágenes las que se han documentado en los últimos días con esta depresión tropical etalamentable. Lo que ha ocurrido en suelo guatemalteco. Estamos ya estableciendo comunicación con nuestra enviada especial en Alta Verapaz. Ella se encuentra en San Cristóbal, Alverapaz. Sin duda, uno de los lugares también más lastimados por la fuerza de la naturaleza en los últimos días. Con fuertes lluvias y también con vientos. Usted puede observar esta situación. La situación complicada. Y también muchos héroes anónimos que han saltado para ayudar a distintas comunidades. Hemos observado también imágenes del ejército de Guatemala. Agentes de la Policía Nacional Civil ayudando también, poniendo en riesgo su vida para poder ayudar a la comunidad a rescatar a personas menores de edad, adultos mayores, incluso a las mascotas. Y ya lo decíamos también en esta nota. Es importante que tragedias como esta logren unir también a los guatemaltecos. Sabemos que hay muchas diferencias y que por ahí nos hemos diferenciado muchas veces y apartado los unos de los otros. Pero estas situaciones, estas emergencias por lo general hacen que los guatemaltecos se unan. Sabemos que todos juntos podremos salir adelante nuevamente. Ya lo indicábamos, muchas personas están albergadas. Como podemos observar, han tenido que abandonar prácticamente su vivienda, todas sus pertenencias para poder estar en este lugar, para poder estar albergados. Son innumerables los daños que han ocurrido en nuestro país. Y estamos ya con nuestra periodista enviada hasta San Cristóbal, Alverapaz. Ella ha tenido cobertura desde ayer de lo que está ocurriendo en este lugar. Vamos con Mabel Saucedo. Si nos puedes informar la situación a esta hora, Mabel, te escuchamos. Así es, Pablo. Y es que esta jornada fue bastante larga. Sin embargo, también es importante destacar que todavía hay muchos derrumbes con rumbo hacia Quejá. En este punto podemos indicar que a eso de las 4.30 de la madrugada intentamos empezar el viaje junto con una brigada militar, bomberos, voluntarios, Policía Nacional Civil. Sin embargo, luego de más de 5 horas caminando en montaña, localizamos al menos unos 10 derrumbes. Y eso imposibilitaron que pudiéramos pasar. Específicamente llegamos hacia Los Chorros. Esto es a 8 kilómetros de la aldea Quejá. Sin embargo, continuaba derrumbándose esta área y era de alto riesgo. Por lo cual decidieron las autoridades que no era prudente cruzar, tomando en cuenta las circunstancias, porque incluso cuando íbamos pasando por este punto, comenzó a venirse algunas rocas, también algunas piedras, también parte del agua que estaba en la parte de arriba. Y esa situación complicó entonces todo el panorama. Sin embargo, también es importante destacar que un equipo sí pudo ingresar por parte del área de Tiché y horas más tarde también brigadistas lograron ingresar por el área de Alta Verapas. Esto es un panorama, sin embargo, tampoco se ha logrado llegar hacia la escena totalmente, ya que, por ejemplo, la Patrulla Especial de Rescate de los Bomberos Municipales Departamentales y también, en este caso, militares, se están teniendo esta noche el punto como referencia en la aldea Santa Helena de Quejá, en donde ellos van a pernoctar en este punto. Sin embargo, el suelo continúa bastante inestable y es una situación que pone en riesgo la vida de los socorristas, ante lo cual también ya se han evacuado las aldeas que están mucho más cercanas a Quejá. Incluso un helicóptero en dos ocasiones llegó esta tarde, ya que el cielo y las condiciones lo empezaron a permitir desde San Cristóbal a Alta Verapas, en donde ellos pudieron recibir algunos víveres, también ropa y algunos insumos. Sin embargo, pues indicaron las autoridades municipales que esto aún no es suficiente. Hay mucha gente que está aislada totalmente, los sobrevivientes y también las personas que se encuentran en las aldeas cercanas a Quejá, porque no hay paso, están incomunicadas. Incluso se habla que todavía están sin servicio de energía eléctrica en estos puntos y esto también viene a complicar más la situación. Sin embargo, un punto a favor desde este lugar es de que a eso de las 2 de la tarde comenzó a mermar un tanto la lluvia. A esta hora de la noche es una brisa, es una leve llovizna la que se percibe en este punto, sin embargo, esta ha sido constante. No ha habido un momento que se haya quitado, al menos esta noche, por completo. Sin embargo, se espera de que las condiciones mejoren para que mañana a primera hora helicópteros puedan tomar rumbo hacia estos lugares en donde las personas necesitan comida, necesitan agua, necesitan insumos básicos, incluso cuestiones de ropa, ropa interior, sobre todo para mujeres, adultos mayores y demás. Situación entonces que se está viendo ya un panorama más alentador. Así también los socorristas tienen previsto también llegar ya hacia la localización de las personas aterradas. Hasta el momento se confirma que tres fueron localizadas, pero todavía se ha indicado por parte de los logareños que se tratan de quizás más de 150 personas que se encuentran soterradas en este lugar. Es un panorama bastante confuso, aunque la buena noticia es de que ya se está empezando a llegar. Sin embargo, el terreno continúa siendo bastante inestable y también se continúan dando los derrumbes en distintos puntos e incluso la caída de árboles. Eso es parte de lo que se vive acá, también en San Cristóbal, Verapaz, en Cámara Vila Martínez. No se perdonamos con ustedes. Mabel, la situación bastante complicada, como tú bien lo describes. Sabemos que tuviste comunicación en horas de la tarde con familiares de las víctimas, familiares incluso de personas desaparecidas. ¿Qué fue lo que te pudieron exteriorizar estas personas, Mabel? Son cuadros bastante duros, Pablo. Es una situación de verdad que hasta a nosotros nos corta porque incluyen varias mujeres en su lengua materna nos indicaban que ellas están trabajando en distintas aldeas, distintas a Kejá, pero su lugar de origen es Kejá. Y allí es donde se encontraban sus familiares, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, sus nietos. Y ellos fallecieron. Nos indicaban de que al menos, por ejemplo, una persona había perdido ocho familiares. Otra nos indicaba que había perdido a sus dos hijos pequeños de dos años, de ocho. Pero también otra mujer nos indicaba que su esposo estaba lastimado, pero que también perdió a otros tres familiares. Así también, en otra ocasión, pues también una persona más cercana a Kejá, que precisamente está en este punto, indicaba que había perdido entre 20 y 25 familiares, que ella no sabe si están fallecidos o solamente desaparecidos, porque desde que sucedió esta tragedia en Kejá, no ha tenido comunicación con ellos. Y ella indicaba, precisamente, que solamente tomó a su bebé en brazos y salió. No tenía comida, no tenía dinero, no tenía nada. Y entonces esta situación viene a complicar, porque el acceso hacia este punto para llevarles comida también es bastante complicado. Mientras que las otras mujeres fueron las que llegaron al campo, en donde estaba el helicóptero. Allí ellas llegaban con la esperanza de que tal vez las autoridades ya podían estar sacando los cadáveres y llevándolos hacia este lugar, porque ellas mencionaban que tenían el miedo de no volver a ver a sus familiares, de ni siquiera darles el último adiós. Y pues fueron escenas bastante desgarradoras, porque ellas manifestaban, la abuela, por ejemplo, indicaba que era su nuera, sus nietos, los que habían quedado ahí, y que tenía esa preocupación de que, aparte del dolor de no saber si podía o no darles ese adiós, y sin embargo también indicando de que no han sido localizados. Entonces acá hablamos también una vecina de Kejá, señalaba de que ellos perdieron a siete familiares. Ella es comadrona, indicaba de que justo una de sus pacientes, porque así es como ella lo menciona, no aparecía, porque ya en estos días ella tenía que dar a luz. Sin embargo tampoco conocen nada de ella, y ella era la que mencionaba precisamente que serían al menos unas 200 víctimas mortales, 200 personas que se encuentran soterradas, sin embargo, como les he indicado, pues el panorama todavía sigue siendo bastante confuso. Sin embargo, estos testimonios dan fe de que al menos son más de 100 personas las que se encuentran desaparecidas, soterradas, ahí en Kejá. Bastante afectada Mabel Saucedo, y no es para menos después de vivir de cerca todo esto que está ocurriendo, y también todo este dolor de las víctimas y los familiares. Es un excelente trabajo de Mabel que va a permanecer en este lugar para llevarnos toda esta información prácticamente entre lágrimas. Y es que somos seres humanos al final, y estamos haciendo nuestro trabajo, pero es inevitable quebrarse ante estas situaciones. Ya nos informaba Mabel acerca de lo que está ocurriendo a las horas, y lo que va a ocurrir los próximos días durante el fin de semana, también es muy importante para poder conocer ya cuál es la cantidad al final y ya oficial de víctimas mortales a causa de esta depresión tropical. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos continuamos con la cobertura completa. No cambia, amigo televidente, somos T13 Noticias. Ya volvemos. Al volver, Izabal bajo el agua. Estamos de regreso, amigo televidente, continuamos con toda la cobertura de la tragedia derivada de la depresión tropical étano. Vamos a movilizar ahora a uno de los departamentos más lastimados por las lluvias de las últimas horas. Hablamos de Izabal, donde en muchos sectores prácticamente las carreteras y muchas comunidades desaparecieron. Estas quedaron prácticamente bajo el agua. Vamos con esta cobertura completa desde Izabal. Así es como decenas de personas fueron rescatadas en las últimas horas de varias comunidades de Izabal. Las inundaciones impidieron el aterrizaje de los helicópteros del ejército guatemalteco. Por suerte, estas familias pudieron quedarse sobre el techo de sus casas a espera que los rescatistas llegaran. Un batallón humanitario de las fuerzas castrenses llegó en poco tiempo a las comunidades anegadas y rescataron uno por uno a los afectados y posteriormente los llevaron hacia los albergues habilitados. Llovió de tal manera que el nivel del agua en las zonas pobladas rebasó los parámetros normales. Toda estructura construida un poco más del metro de altura desapareció de la visa de los vecinos. La Conred habla de más de 100 mil afectados a nivel nacional por ETA, pero buena parte de ese número corresponde a las personas que abandonaron sus casas en Izabal. La mayor parte de los daños, según el monitoreo, se registró en los amates y morales, en especial este último municipio, donde sus pobladores reportaron importantes pérdidas materiales. Siendo Izabal uno de los departamentos más afectados por la depresión tropical, las autoridades habilitaron al menos 38 albergues en los cinco municipios que lo componen. Ahí están resguardadas las familias que perdieron casas, cultivos y otras pertenencias de valor. La ayuda humanitaria llegó a los albergues durante el día. Desde la capital, la Conred movilizó raciones alimenticias y ropa para estos hermanos guatemaltecos. Impactantes imágenes entonces desde Izabal. De hecho, amigo televidente, para esta noche teníamos planificado ya un enlace con nuestro corresponsal en aquella región del país, con el periodista Marvin García. Sin embargo, no logramos establecer la comunicación. Sabemos que él se quedó atrapado en una comunidad de Morales, uno de los lugares más afectados. Sabemos que se encuentra bien de salud, tuvo que llegar en lancha prácticamente a este sector, pero en este lugar no hay energía eléctrica, no pudimos establecer comunicación, no hay señal también de Internet. En este lugar ha sido uno de los más golpeados por la fuerza de ETA. Marlon Hidalgo, también camarógrafo, se encuentra con el periodista Marvin. Como indicamos, ellos se encuentran perfectamente bien, pero incomunicados por el momento debido a la situación que se vive en Morales y Izabal. Continuando con la cobertura, vamos ahora al oriente del país. En este caso, hablamos de varias comunidades que quedaron prácticamente incomunicadas. Tanto en Zacapa como Chiquimula, la depresión tropical provocó inundaciones, derrumbes y colapso del puente Santiago en el kilómetro 154 de la ruta al Atlántico-Jurisdicción de Zacapa. Las fuertes correntadas de un río desbordado provocaron que parte de la estructura del puente quedara a varios metros de su ubicación original. La ruta principal quedó intransitable y fue necesario que las autoridades de protección vial activaran las alertas para desviar el tránsito hacia carreteras alternas, aunque tampoco fue funcional ya que a consecuencia de la saturación de los suelos, los derrumbes continuaron en las principales rutas del norte y oriente del país. De manera preventiva, fueron evacuadas algunas personas en comunidades de esos dos departamentos quienes se trasladaron a casas de familiares. La Conrede Momento no ha habilitado albergues en estos lugares. Lo cierto es que, aunque las lluvias disminuyeron en esta región del país, las autoridades mantienen constante monitoreo en comunidades y aldeas que se ubican en cercanía de los ríos, tomando en cuenta que el nivel de los afluentes ha crecido y podrían desbordarse. También se sigue de cerca la trayectoria de la depresión tropical que en las últimas horas se alejó de territorio hondureño y tomó dirección hacia el Atlántico. Huehuetenango es otro de los departamentos fuertemente lastimados por la fuerza de ETA. Vamos con el periodista Daniel Méndez, que nos ofrece detalles acerca de los daños que han ocurrido en aquella región del país. La depresión tropical ETA ha dejado a su paso muerte y destrucción. Autoridades de gobierno han ya contabilizado los datos hasta esta hora. Y estos son los datos oficiales que han brindado en una conferencia de prensa. Hasta el momento, 66 comunidades, zonas afectadas, 13 municipios. Hay 9.400 personas damnificadas, 6.701 personas albergadas. Siete personas se encuentran desaparecidas en el municipio de San Pedro Soloma y seis más en el municipio de San Juan Ixcoy. 39 son las rutas afectadas, 3 escuelas, 5 albergues activos y tres más por aperturar. 582 personas han sido evacuadas por el personal de la 5ª Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares y también por los bomberos voluntarios de distintas compañías del occidente del país. Estos son datos que cambian cada minuto debido a que en algunas comunidades no se ha podido accesar. Hasta este momento, oficialmente, hay tres víctimas de la depresión tropical ETA. Una en el municipio de San Juan Ixcoy, una en San Pedro Soloma y una en el municipio de Entón. Una mujer que fue confirmada hace pocos minutos por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Estos son los datos, los números fríos que ha dejado entonces la depresión tropical ETA a su paso por el departamento de Huehuetenam. En cámara, mi compañero Josué Domingo. Hemos tenido la cobertura completa desde los lugares más afectados por la fuerza de ETA, amigo televidente. Cuando regresemos de la pausa, vamos a continuar. Iremos ahora con el consolidado de los daños, las cifras oficiales por parte de Conred. No se lo pierda, ya regresamos con más. Desde Izabal, las inundaciones impidieron el aterrizaje de los helicópteros. Continuamos con la cobertura completa, amigo televidente. Estas son las tomas más impactantes, más lamentables que nos ha dejado y que nos sigue dejando la depresión tropical ETA en suelo guatemalteco. Se lo habíamos adelantado y le presentamos a continuación el consolidado de incidentes que ha dejado el fenómeno tropical ETA en suelo guatemalteco. Estos datos actualizados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Ahí tenemos ya los datos. Entonces, son 211 incidentes que se han reportado hasta el momento. Además, 2,157 personas continúan en situación de riesgo. Ya son más de 100,000 personas también las que han resultado afectadas, ya que hemos tenido prácticamente comunidades enteras, completas, que han quedado bajo el agua. Hablamos de 104,500 personas afectadas en total, además de 1,268 personas que han resultado damnificadas. En este mapa también podemos observar cuáles son los departamentos más golpeados, más afectados por la fuerza de ETA, sin duda, el norte de nuestro país. Personas evacuadas. Se tiene ya el registro de 5,384 personas que han tenido que abandonar su vivienda y ser evacuadas. Además, los cuerpos bomberiles han atendido a cerca de 7,610 personas que han sido atendidas por diferentes emergencias, algunas de ellas incluso en estado de shock. Además, 4,865 personas han sido albergadas hasta este momento y 115 personas continúan desaparecidas. Hablábamos ayer de la importancia del tiempo, el pasar de los minutos hace que se complique aún más las labores de rescate, pero recordemos que en muchos sectores no se ha podido ingresar, tal y como Mabel Saucedo nos actualizaba desde San Cristóbal, Verapaz. Continuamos revisando los datos actualizados por Conred. En cuanto a la infraestructura, se habla de 257 viviendas que se encuentran en riesgo. 191 viviendas han presentado daños leves, 894 con daños moderados. Hablamos en este caso de viviendas, 185 con daño severo. Además, 33 carreteras de nuestro país han sido afectadas. Ya pudo usted observar también los puentes afectados, que han sido 8 en total hasta el momento. Recordemos que estas cifras pueden ir aumentando de un momento a otro. Una carretera también completamente destruida. 5 escuelas a nivel nacional han sido afectadas. Ya le indicábamos, 8 puentes afectados y 2 más que terminaron completamente destruidos. Así que hablaríamos entonces de 10 puentes afectados. Esto imposibilita y también complica mucho la comunicación. Y poder movilizarse también de una comunidad, de un departamento a otro. Esta es la situación completa en suelo guatemalteco, amigo televidente. Las imágenes también que, como lo indicamos, han reflejado cómo ha llegado mucha ayuda. Personas que se han congregado en los lugares más afectados para poder llevar ayuda a las comunidades. No solo de rescate, sino también víveres, ropa, cobija. Todas estas personas que se han quedado prácticamente sin nada. Lo que más preocupa, recordemos, la cantidad de víctimas mortales y sobre todo el dolor, el sufrimiento que se vive actualmente en suelo judicial. Y es que el Ministerio Público ha solicitado la captura de un exministro. A continuación le contamos. Del lado del delito de peculado por sustracción, buscan capturar al exministro de Desarrollo Social y exdirector de Aeronáutica Civil, Carlos Fernando Velázquez Monge. En un comunicado, el Ministerio Público informó que la Fiscalía contra la corrupción solicitó al juez sexto penal de la ciudad capital, Carlos Toledo, autorizar la orden de captura. Este viernes, la Fiscalía realizó cuatro diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en distintos inmuebles ubicados en la ciudad de Guatemala y Freijanes, con el fin de ejecutar la orden de aprehensión. Según la investigación, se le atribuye que cuando fue director de Aeronáutica Civil autorizó un pago de aproximadamente 79 mil quetzales a una empresa en 2017 para realizar reparación de 150 motores y 135 frenos eléctricos de las bandas transportadoras ubicadas en el Aeropuerto Internacional Aurora, pero los trabajos no se realizaron. Según la defensa de Carlos Velázquez, está dispuesto a presentarse ante la justicia para resolver su situación jurídica ante juez competente. El juzgador solicitó al representante del Ministerio Público pronunciarse en un plazo de tres días hábiles. La próxima semana se conocerá si el exministro es citado a su primera declaración o continúa su orden de aprehensión.